¿Cómo se hace el color? ¿Qué significa el color? ¿Cómo se hace el color? Colors. Vamos a empezar con colors. Cuando cierro mis ojos y los abro, pienso mucho en el océano, sol, la tierra, lo infinito. El campo, la tradición, los gauchos, caballos, es muy old school en eso, pero muy tradicional. Yo pienso que la fragancia, el perfume de mi tierra es la tierra, la pampa, no sé, es muy divertido. Cuando llegas al aeropuerto, ya lo sientes, sientes que hay algo que no se siente en Europa o en Asia, en otras diferentes ciudades del mundo, ¿me entiendes? Mi sueño es ser mis hijos, mi hija, por supuesto, una vida quieta. Nací en Buenos Aires, Argentina, y mi nombre es Maximiliano Pataño.